¿Guerra en la casa de Nariño o ajuste de cuentas por negocios? Semana conoció secretos de la implosión en la casa presidencial. La primera dama, Verónica Alcucer, denunció una campaña de desprestigio impulsada por personas pertenecientes a entidades del gobierno. ¿Juego amigo o denuncies con sustento? La denuncia que instauró la primera dama, Verónica Alcucer, ante la Fiscalía y que se dio a conocer este viernes por supuestamente ser víctima de una campaña de desprestigio en su contra, alimentada por funcionarios del gobierno de su esposo, Gustavo Petro, puso sobre la mesa una presunta guerra de poedas en la casa de Nariño. Lo de fondo será establecer si se trata de versiones impundadas o con soporte que podrían poner contra las cuerdas Alcucer. Se aplicaba en su momento por el propio Nicolás Petro, que la relacionó con coimas y con trato, al igual que a su primo Mario Fernández Alcucer. El general en retiro Ricardo Díaz, ex viceministro de Defensa ya fallecido, se aplicó a la primera dama con supuestos intereses en la compra de unos helicópteros. Una fuente del ADN dijo, no sé si hay una guerra o un ajuste de cuentas entre gente del gobierno por temas de negocios. Verónica Alcucer trae con su carta ante el ente acusador el pasado 4 de junio, coincidencialmente el mismo día en el que Laura Sarabia, directora del DAPRE, envió una circular a los funcionarios y colaboradores de la Casa de Nariño, en medio del escándalo que sacude a su hermano, Andrés Felipe, por formar parte de una supuesta red de tráfico de influencias en el gobierno y en el Congreso. La primera dama ha sido señalada de ejercer poder en varias dependencias del gobierno, entre ellas el DAPRE y la Alta Consejería Presidencial para la Reconciliación, donde puso como cuota a su amiga Eva Pérez y a Álvaro González-Colo, el hijo de su consejera espiritual. Ambos no duraron ni un año al frente de esa entidad y nunca han explicado las verdaderas razones de su salida. En su carta a la fiscal Luz Adriana Camargo Alcucer dice que hace una denuncia por hostigamiento agravado y habla de una estrategia sistemática de desinformación que atenta contra la dignidad humana, la honra y el buen nombre. La primera dama confirmó que el primero de junio tuvo conocimiento de una información que circulaba en medios en la que se pretendía asociar mi nombre, imagen, rol y función con supuestos hechos de corrupción, presuntamente ocurridos en el interior del gobierno nacional, específicamente con la ONGRE. Lo interesante en la carta de Alcucer es que señala de frente quienes serían los responsables de enlojarlo. En este caso no se trata de la oposición a Petro, sino según ella de sus propios funcionarios. La campaña de desprestigio está siendo impulsada incluso por personas pertenecientes a entidades del gobierno, que se han dedicado a lograr que, como en el pasado, la información falsa sea recogida por medios de comunicación u opinadores, afirmó. Verónica Alcocer ha guardado silencio durante la mayor parte del mandato de Petro y se ha abstenido de responder personalmente las denuncias en su contra. En este caso quedan varias dudas en el aire. ¿Cuáles son, según ella, los funcionarios que están buscando mancillar su nombre? ¿Cómo se enteró? ¿Es o no responsable de incidir en la contratación en el gobierno Petro? ¿Es una guerra sucia o, por el contrario, son denuncias sustentadas en su contra? Hasta ahora, en el caso específico de la UNGRD, ni el exdirector de S&T, Ormeo López, ni el ex subdirectores Neide Pinilla han mencionado el poseer en su matriz de colaboración con la Fiscalía. Sin embargo, Semana confirmó que, en una de las diligencias ante los fiscales, López relató que, cuando estaba lista su designación como director en la UNGRD, recibió una llamada de palacio en la que lo comunicaron con Verónica Alcocer. Ese día, ella lo felicitó por fenombramiento. Semana conoció que, una hipótesis apunta a un enfrentamiento entre Verónica Alcocer y Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, UNP, uno de los hombres más cercanos al Petro desde cuando ambos militaban en el M-19. Hay quienes creen que la esposa del presidente se refiere a él cuando habla de campañas de desprestigio que vienen desde el propio gobierno. La relación entre Alcocer y Rodríguez no ha sido buena. Al menos, no han sido amigos, aunque ella respeta la estrecha relación del hoy funcionario y FED. Semana contactó a Rodríguez y él respondió, No me quiero meter en la discusión de una supuesta guerra que no existe. Alguien se lo inventó, pero no. Yo ya he hablado del tema con el presidente Gustavo Petro y nos parece absurdo. ¿Cómo es su relación con Verónica Alcocer? Le preguntó Semana. No voy a hablar sobre ese tema. Respondió. Alcocer tampoco ha tenido una buena relación con el exdirector del DABRE, Carlos Ramón González. Hoy director de la NI, que también formó parte del EB-19. Él, por ejemplo, fue un hombre hermético y celoso cuando manejó la agenda del presidente y eso habría disgustado, en su momento, a la esposa de Petro. Hoy González despacha a varias cuadras de la Casa de Nariño y las tanciones se redujeron. Entre Verónica Alcocer y Laura Sarabia ocurrió lo mismo al comienzo del gobierno, pero la segunda terminó por ganarse la confianza de la primera dama y hoy tienen una buena relación. Según Puerta es cercana, a tal punto que Fuentes le dijeron a Semana que el regreso de Sarabia al gobierno tuvo mucho que ver. La primera dama. En el gobierno Petro, sus integrantes sienten que no hay solidaridad, tampoco confianza. Los mayores escándalos no lo han generado los opositores al presidente, sino que han sido protagonizados por funcionarios cercanos al jefe de Star. Day Vasquez, por ejemplo, era la esposa de Nicolás Petro, el hijo del presidente, y fue quien encendió el ventilador con Semana y contó el millonario ingreso de recursos en la campaña que no fueron reportados a las autoridades. Hoy el exdiputado del Atlántico está en la mira de la justicia. Igualmente ocurrió con Armando Benedetti, el ex embajador de Colombia en Venezuela, donde habló en unos exclusivos audios del ingreso de 15 mil millones de pesos a la campaña presidencial. Sus palabras pusieron a los directivos del Pacto Histórico junto a las cuerdas en el Consejo Nacional Electoral. Como si fuera poco María Luis Mesa, la niñera de Laura Sarabia confesó cómo desde el interior del gobierno se habrían adelantado chuzadas en su contra. Y el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ormeo López, terminó por confesar cómo desde el corazón del gobierno se habrían robado los millonarios recursos del agua en la Guajira para comprar congresistas en medio de la reforma legislativa. El listado es largo y de él forma parte Juan Fernando Petro, el hermano del presidente. En el gobierno Petro hay una práctica muy particular y consiste en que casi siempre a la gente salpicada en escándalos la dejan morir, como dice una fuente cercana a la Casa Nariña, y eso ha resquebrajado mucho en la unidad del gobierno, aunque hay excepciones, como en el caso de Nicolás Petro y Laura Sarabia. La historia podría calcarse con la ex alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz. Salió del gobierno porque Juan Manuel López la anunció como la mensajera que llevó 3 mil millones al presidente del Senado, Iván Náme. Hoy no le contestan el teléfono en el Palacio Presidencial. Gustavo Petro no le volvió a responder los mensajes y algunos funcionarios la han bloqueado de sus teléfonos celulares. Ella buscó a un congresista para que le tendiera puente con el presidente pues quería contarle toda su versión de los hechos, pero no fue posible. Sacar a un funcionario del gobierno Petro es fácil, añadió la fuente, y recordó el caso del presidente de la FIU previsora, Mauricio Marín, quien salió del cargo en medio del escándalo en el modelo de salud de los maestros, pese a que siguió instrucciones del ministro de salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, con quien al final terminó enfrentado. En la misma casa de Nariño se habla de la asistencia de Iván. Por un lado, el de los FM-19, que son los funcionarios más íntimos de Petro y en los que él más confía. Los ve como unos hermanos de sangre. Por otro lado, Laura Sarabia aquí relacionan con la primera dama. Casi ningún ministro la quiere y en privado no hablan bien de ella. Según cuentes Arabia, no puede ni verse con Carlos Ramón González, director del DNI. En otro plano está el pacto histórico, en el que muy pocos son cercanos al presidente. Otros se sienten solos. Este viernes, el ministro del interior Luis Fernando Velasco dijo, Una persona como la primera dama no va a hacer una afirmación si no tiene elementos de juicio muy fuertes. A veces, uno sentiría que puede haber más colaboración. En el gobierno Petro no hay colegaje y cada quien busca cómo salvarse, incluso en ocasiones, pasando por encima de sus compañeros. Las denuncias van y vienen y lo que deben establecer la justicia es si se trata de una guerra sucia o la información real que amerita ir hasta las últimas consecuencias.